De Tapa Oaxaca, dale una galleta, un general pa' que te mate This shit right here, baby this shit right here This that shit that I wanna hear This that hit, the hit of the year Got me living on the top top tier Can't stop, won't stop, no fear Make my drink disappear With the glass go clink, clink, cheers We about to break the la 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 up the body, ba la ba ba We gonna romper with the nita I swear to God, I swear to Allah Eso, eso es lo mejor Esto, esto es lo mejor Esto, esto es lo mejor Lo mejor, lo mejor, lo mejor, mira Check it out